No hay caso, si te miro, la cabeza me va a estallar Estoy perdidamente enamorado de vos, ¿qué le voy a hacer? Cuando te veo pasar siempre estás con tus amigas En la barra del bar nos cruzamos y me miras Carita de bombón tú tienes y yo sé que tú no me convienes Porque me vas a enloquecer y harás de mí lo que tú quieres Ay, qué cabecita loca Ay, qué vas a hacer de mí Estás poniéndome loquito, loco, loquito, loco, loco de atar Estoy girando mi cabeza, mis ojos no te dejan de mirar y mirar Tú no me das ni la hora y tus amigas tampoco Me parece que me miran y te fuera de poco Ya no sé ni lo que tomo pero me parece poco Poco loco, poco loco, poco loco Ay, ay, creo que me descoloco A las tres de la mañana ya estoy medio de la mente Y me pongo como loco si te mira mucha gente Corazón de bombón tú tienes y yo sé que tú no me convienes Porque me vas a enloquecer y harás de mí lo que tú quieres Ay, qué cabecita loca Ay, qué vas a hacer de mí Estás poniéndome loquito, loco, loco, loquito, loco, loco de atar Estoy girando mi cabeza, mis ojos no te dejan de mirar y mirar Poco loco, poco loco, poco loco Tú no me das ni la hora y tus amigas tampoco Poco loco, poco loco, poco loco Me parece que me miran y te fuera de poco Poco loco, poco loco, poco loco Ya no sé ni lo que tomo pero me parece poco Poco loco, poco loco, poco loco Ay, ay, creo que me descoloco Siento como que la sangre se me sube a la cabeza Tu cuerpo tiene todo lo que a un hombre le interesa Poco loco, poco loco, poco loco Tú no me das ni la hora y tus amigas tampoco Poco loco, poco loco, poco loco Me parece que me miran y te fuera de poco Poco loco, poco loco, poco loco Ya no sé ni lo que tomo pero me parece poco Poco loco, poco loco, poco loco Ay, ay, creo que me descoloco Poco loco Uy, qué loco